Nos acompaña Julio Heredia, jugador estrella Galicia. Hiciste un hand-trick, un gol más lindo que el otro. Sí, sí, fueron lindos goles y eso. Y bueno, pero es todo ayuda al equipo. Empezaron con el pie derecho esta primera fecha. Pinar que tuvo un torneo de preparación muy bueno y ahora empieza de mejor manera. Sí, sí, la verdad que tuvimos un torneo de preparación bastante lindo. Llevamos la semifinal y eso y bueno, y ahora arrancando el campeonato de la mejor manera. Julio, ¿qué son las características que tiene Pinar? Porque hoy gana 5 a 0, habitualmente gana absolutamente casi todos los partidos. ¿Hay factores del grupo que deben incidir? Sí, sí, la verdad que tenemos un grupo espléndido y todos metiendo para adelante. Y bueno, y agarra y metiendo, podemos ganar los partidos. Es un campeonato largo el que tienen en Pre-Senior, pero empezar con el pie derecho ya va diciendo algo de Pinar. Sí, sí, obviamente, esté así, siempre ganando es lo mejor, ¿no? Bueno, Julio, fuiste jugador estrella de Isa por tu hack trick. Felicitaciones. Por favor, gracias a todo el equipo. Gracias. Gracias.